muy buenas a todos familia bienvenidos un día más al canal y hoy vengo a ilustraros vamos a hablar de gracias al show que se ha visto algo que quizás no mucho lo veían pero incluso los fanáticos de playstation se han dado cuenta y es que playstation está en ocaso así que vamos a exponer los tres principales argumentos de por qué dentro vídeo antes de todo pediros perdón por esta voz que tengo porque estoy resfriado he tenido un mal día aunque he estado descansando pero vengo a traeros un poquito de mis habilidades si queréis cogerla y vamos a exponer cuáles son los puntos principales por lo que playstation está en ocaso en primer lugar vamos a hablar de los juegos y quizá algunos pensaréis que lo mejor de playstation son los juegos y podemos decir que sí pero lo mejor no tiene simplemente por qué ser bueno también puede ser algo que haya bajado su calidad con el tiempo y en este caso sabemos que la tendencia o el estilo de playstation es muy marcado en su juego third party ya sabéis cámara al hombro muchos árboles colores marrones y arcos sobre todo vale muchos arcos en todos los juegos se nota porque siempre hay un sistema de combate parecido en todos los juegos no igual parecido pero prácticamente parece que está hecho el mismo juego todo en todo sitio y sólo le cambian la esquina esto es obviamente una exageración pero ahí tenéis god of war con su hacha cámara al hombro al hoy con su arco cámara al hombro last of us arcos también y con esta cámara al hombro veis con y si pones a contar un montón de todos no hay ni una pizca de variedad en el género estoy hablando por supuesto de los fear part o de sony propiamente de ustedes son y cada vez que hay un juego que por desgracia no llega a las notas o no llega a la notoriedad o no llega a las expectativas que sony tiene los estudios están totalmente prohibidos a la hora de hacer esos proyectos continuarlos o lo que sea y les mandan a hacer cualquier cosa que sony crea que va a tener el más de 90 en metacritic y eso para mí es una pena y es encasillarse como está encasillado fran realmente el problema básico con los ojos de sony es el encasillamiento que y eso va a acabar provocando una crisis a medio plazo más largo yo creo que más medio corto y si no ya veréis en segundo lugar vamos a llamarlo enfoque y es que realmente sony ha perdido su enfoque la verdad es que aquí podemos coger de varios sitios y vamos a empezar por digamos temas de los materiales las consolas el hardware y la mala calidad obviamente estamos hablando de dentro de unos márgenes medianamente buenos pero la calidad de los materiales de la consola del mando de prestaciones tirando a mala han tenido que hacer varias versiones para más o menos encontrar algo que se mantenga pero aún así si nos fijamos en el interior de la consola por ejemplo cuando salió ya como es ahora han perdido cobre ha perdido en fin elementos que hacían que la consola fuese es una cosa con menos precio y ahora es materiales más baratos no tiene por qué ser de peor calidad precisamente en este caso sí vale porque por ejemplo aguanta menos calorías y otras cosas y además le subieron el precio igual que a los juegos luego por otro lado tenemos el tema de por ejemplo la store que es un lugar hiper cerrado no hay posibilidad de comprar juegos fuera de la store con códigos por ejemplo no puedes ir al gaming y decirle dame un código un juego digital de el Call of Duty no puedes vale dentro de poco tampoco podrás porque será exclusivo de gipbox pero no lo puedes hacer los juegos sólo se pueden comprar desde la store de playstation como mucho puedes comprar monedas euros la tarjeta de euros y canjearla y ahora sí tienes que pasar por la tienda haciendo que se creen prácticas monopolísticas que por cierto está denunciada por ello y hay un juicio entrante además tiene muchísima dependencia de juegos cierre importantes Call of Duty, FIFA y Fortnite por poner los tres ejemplos más gordos hasta el punto de que el mismo Jim Ryan ahora hablaremos más de él dijo que la franquicia la IP el juego más importante que se puede encontrar en PSC es Call of Duty yo creo que no se han estado cuenta de lo que estaba diciendo creo que estaba siendo sincero realmente al final lo que se vende en PlayStation o lo que se juega en PlayStation es lo mainstream pero no se dio cuenta de que estaba pegándole un puñal a sus estudios y a sus juegos propios lo que es la vida y para terminar con el tercer punto y más importante habrá más seguramente pero el liderazgo de PlayStation es lo que está haciendo que PlayStation esté en caída en ocaso y es que sinceramente creo que las cabezas pensantes van cada una para su lado el presidente de Sony no pinta nada en ningún lado PlayStation Japón va por un lado PlayStation Europa va para otro PlayStation América va para otro y ya podemos ver un poquito este tipo de conflictos cuando desde PlayStation Japón se dijo que hay que recordar que Japón es muy importante y los juegos casi no se venden ahí porque está americanizado casi todo lo que sacan está centrado en el público occidental cosa normal ya que casi el 40% de usuarios de PlayStation son de Estados Unidos es normal pero no sólo queda ahí sino que proyectos y cosas que quieren hacer pero que no les salen porque generalmente no están bien pensados yo creo como por ejemplo la consola portatilista que van a sacar que ni es portátil ni nada porque si la sacas de casa no funciona estar conectado al wifi llamémosle la consola para cagar no tiene ningún tipo de sentido cualquier móvil que hace mejor servicio que esa consola que invita a saber cuánto va a costar por otro lado una nueva versión de las VR en la primera salió regular la segunda a nivel tecnológico está mejor pero los juegos son más de lo mismo la verdad y encima un combate incompatibilidad entre una generación de VR en la otra bueno en fin nada tiene sentido nada está lo suficientemente pensado o si está pensado de esta forma yo creo que le da igual todo la verdad por no hablar de cierre de estudios que llevan unos cuantos y despido de personal que también llevan unos cuantos por desgracia así que estos serían los tres puntos básicos en los que creo que PlayStation está por caer creo que el culpable de todo es actualmente Jim Ryan porque si antes iba la cosa en dirección hacia abajo él no lo ha arreglado pero hay una cosa que va a hacer que PlayStation no caiga nunca de todo y es sus usuarios son sus usuarios una cosa que sí que hace muy bien PlayStation es fidelizar a sus jugadores y es una delicia porque por suerte o por desgracia que desaparezca la empresa de videojuegos es un problema que haya mucha gente tanta tanta gente a mí me sigue sorprendiendo porque al final yo creo que esto es rozando los hectáreas pero bueno que haya tanta gente haciendo que una empresa no desaparezca va a ser bueno porque si PlayStation la dominancia de PlayStation para seguir eso va a ser bueno para que equipo se siga esforzando en hacer lo que está haciendo comprar estudios Game Pass sacando juegos todos los años como está sacando los cuantos la verdad es cuantos bastante y para que Nintendo siga haciendo eso tal como está sin más así que nada déjame en los comentarios que te ha parecido que te de compartir el video dale me gusta si te ha gustado y si no dale no me gusta y déjame en la caja de los comentarios porque además nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias!